Vamos con los últimos planes de lectura del año. ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Hoy toca uno de esos booktags que se repiten año tras año y es el que inicia la última época del año donde ya vamos haciendo un repasito a lo que hemos hecho, vamos haciendo los últimos planes y nos vamos preparando para el cambio de año. Este es el tag de pre-fin de año. Vamos con las preguntas que son cortitas pero peleonas. La primera nos enfrenta a nuestros libros inacabados. Nos dice que si tenemos algún libro que no hayamos acabado y queramos acabar para el final de año. Yo tengo libros que no he acabado, aunque no muchos, tengo que decir, ahora os digo cuáles, pero la verdad es que no los voy a acabar antes de fin de año porque no es una prioridad acabarlos y tampoco me vuelvo loca yo si algún libro se queda a medias. Uno de ellos, ya lo sospecharéis, y es este libro que es una lectura que ha estado ahí en las sombras durante... ya ni me acuerdo cuando lo empezamos, hemos hecho un montón de meses, pero no lo hemos acabado. No lo hemos acabado y no lo vamos a acabar ya. Antes de fin de año no lo vamos a acabar porque son los miserables que aquí estáis viendo esto. Esto yo ya me lo he leído, pero es que esto solo es el tomo uno. Queda otro tomo que acabamos de empezar, así que no creo que vayamos a meter un acelerón porque además, sinceramente, tampoco es una lectura que a mí me apetezca estar con ella en Navidades. Así que tranquilamente se va para el año que viene. Nosotros ya sabíamos que íbamos a tardar mucho. Hablo en plural porque lo estoy leyendo con Ana de Anita Lectora y con Esther de Stary Reading. Y bueno, pues amigas, conseguirlo lo vamos a conseguir. No sabemos cuándo, pero a ver si antes de verano. Y por otro lado, otro de los libros que tengo ahí como a medias, realmente es una cosa que yo siempre hago y que no me preocupa en absoluto. De hecho, os enseño este, pero hay algún otro por ahí. Y son los libros de relatos, que muchas veces yo leo algún relato pero no termino el libro y los dejo ahí abiertos hasta que los acabe porque azarosamente vaya leyendo un relato cada vez que me apetezca. En este caso, abrí en octubre este libro de Vampiras de la edición esta de Valdemar. Me leí un par de relatos y el resto no. No me preocupa. Está abierto, está entre mis lecturas e iré leyendo cuando me apetezca un relatito de vampiros hasta que finalice. Por eso digo que está a medias, pero que no lo voy a finalizar antes de que acabe el año porque dudo mucho que en Navidad me entre una fiebre tremenda de leerme todos los relatos de vampiros que hay aquí. Ya os digo que hay algún otro libro de relatos que está en la misma tesitura. Es más, hay libros de relatos que llevan más de un año con ello abiertos porque, como yo soy lectora estacional, por ejemplo, estos que son de ciertas temáticas los voy dejando para leer en los octubres. Hay otros que voy dejando para leer en Navidad o en invierno en general. No sé, por ejemplo, tengo otro de vampiros por ahí abierto, el de Alianza, este año tampoco me he terminado de leer todos los relatos, el de los relatos de Elizabeth Gaskell. Bueno, los libros de relatos yo creo que así es como más se disfrutan a veces. Sobre todo cuando son relatos completamente independientes, incluso como es el caso de estos libros que os he mencionado de autores o autoras diferentes. Cuando son libros de relatos de un mismo autor que pueden llevar algo en común, una temática o incluso cierto hilo, eso es distinto. Ahí sí que me gusta leérmelo de principio a fin como una lectura normal, pero en estos casos pues no. La segunda pregunta deja de manifiesto que yo estoy haciendo este book tag un poco tarde porque en realidad esto se supone que lo haces cuando entra el otoño, ¿no? Creo que sí, ahora me ha entrado la duda, pero sí, lo haces en la entrada de otoño. Entonces la segunda pregunta es un libro que te haya acompañado en el cambio de estación. Y bueno, no fue exactamente así en el cambio de estación, pero os voy a decir un libro que me ha acompañado en el final de octubre al inicio de noviembre, que para mí es donde está el cambio importante, aunque no haya ahí un cambio de estación ni un cambio de nada, pero para mí es importante porque es cuando pasamos, pasamos, entendedme, de Halloween, que para mí es una fecha señalada, a, no voy a decir Navidad, pero a ya los meses más invernales del año y los meses donde ya tienes puesta la mira en el fin de año. Entonces para mí el cambio importante durante esta época del año está ahí, a final de octubre. Y la lectura o una de las lecturas que me acompañó en ese cambio fue Luis Penny con una revelación brutal que es una autora a la que amo, a la que quiero, a la que adoro, que os voy a recomendar muchísimo, que ya os he recomendado, pero a partir de ahora os voy a recomendar mucho más por cosas que ya os contaré y que con este título en especial me acompañó mucho en ese cambio porque es perfecto para mí. Lo primero por la ambientación, porque la ambientación de este libro es súper otoñal-invernal. Es justo ese momento en donde hace frío, es otoño, pero ya están encendiéndose las primeras chimeneas, están cayendo las primeras nevadas y igual te sale un día para dar un paseo por el bosque que te sale un día para quedarte en el bistro con la chimenea encendida. No me he vuelto loca, todo eso son cosas que ocurren en este libro. Y la verdad me ha encantado y además de eso también me ha parecido perfecto para ese cambio por lo que yo digo, porque yo paso de Halloween a Navidad o invierno y este libro tiene crimen, es un libro de crimen, pero es un libro de crimen acogedor, entonces a la vez que tiene crimen tiene esa ambientación maravillosa que te abraza y te hace querer tumbarte en un montón de cojines mullidos y beber mucho té caliente. Vamos con la tercera pregunta que es que ¿qué lanzamientos esperas con más ganas? Yo entiendo que son lanzamientos ya del próximo año. Aquí he tenido que pensar un poco porque claro, pese a que yo os hago todo el contenido de novedades no os creáis que es fácil saberlas con mucho tiempo de antelación, al menos a mí no me está resultando fácil. Entonces yo voy muy mes a mes o como mucho un par de meses vista. Con lo cual ya para el próximo año pues hay muchas cosas que no tengo en mente, que no las sé, que seguro que en cuanto las sepa las voy a querer con fuerza, con toda la fuerza de los mares. Pero ahora mismo no sé. Entonces tengo tres cosas que sé que van a salir el año que viene y que quiero mucho. No sé si son las que más quiero o es que hay otras que no sé, pero bueno, os cuento. Lo primero, Tessa Bailey. A Tessa Bailey la están trayendo traducida en la editorial Titania. Tessa Bailey es la autora de Sucedió un verano que sacaron en verano y que tuvo mucho éxito. También han traído la segunda parte de esa serie, son series de romántica de rom-com contemporánea y en principio la editorial ha dicho que va a seguir trayendo a Tessa Bailey traducida, que no nos preocupemos porque tiene firma con ella y que van a seguir viniendo títulos en español. También es una autora que me llama en general, pero había un título en especial que yo tenía muchas ganas de leer. Porque sí, o sea, no está muy justificado porque tampoco es que haya oído las grandes opiniones ni que nada, sino porque yo vi que Tessa Bailey tenía un título que a mí me parecía cosy mystery cómico del que a mí me gusta y dije, este título lo quiero. Me lo iba a leer en inglés, pero después oí a la editorial decir que iba a seguir trayéndote a Tessa Bailey y estoy frotándome las manos. Os estaré dejando por la pantalla cuál es, en inglés se llama My Killer Vacation, creo, y no sé cómo lo traducirán, pero yo espero que sea uno de los títulos que vengan el año que viene. No estoy 100% segura, quizá lo he soñado, pero creo que la editorial dijo específicamente que este iba a venir por los meses de primavera. Luego hay un título que yo le tenía echado al ojillo y que anunciaron hace poco que iba a venir, si no me equivoco, en febrero, que es Hotel Magnifique. Voy a leer la autora, Emily J. Taylor. Tengo que confesarme, sí, me confieso ante vosotras, principalmente este título me llama porque tiene la portada más preciosa que he visto en muchísimo tiempo. O sea, es que es... Bueno, la estaréis viendo porque os la estaré dejando. Espero que dejen la portada, yo creo que sí. En cualquier caso, también me tenía muy buena pinta porque yo también soy un poco obsesiva con las ambientaciones en hoteles y Hotel Magnifique es fantasía, es... No sé si juvenil o middle grade, no sé en qué punto está, pero bueno, es juvenil, tengo muchas ganas y ese segurísimo, segurísimo que ya está anunciado que va a venir. Y luego, también hay un tercero que yo no lo he visto anunciado, pero asumo que lo van a traer, que es la segunda parte de Mi ex y otras maldiciones de Erin Sterling, que bueno, Erin Sterling en realidad es el seudónimo de Rachel Hawkins. Yo tengo muchas ganas de seguir leyendo a esta autora, tanto con su seudónimo como con su nombre normal que con su nombre real publica más tipo thriller Domestic Noir. Por favor, por favor, seguir trayendo a esta autora. Yo entiendo que el segundo de Mi ex y otras maldiciones sí que vendrá, pero ahí lanzo la bola. Traed más cosas de Rachel Hawkins, por favor, que yo quiero leer también todos sus thriller. Y aquí me quedo, porque ya sabéis que si yo me lío a decir cosas que quiero, pues no acabamos nunca. Pero bueno, esas son tres cositas que estoy casi segura de que van a venir y que me apetecen muchísimo. Vamos con la tercera pregunta, que aquí está la preguntita capciosa, que son tres libros que queramos leer antes de que acabe el año o que creamos que vamos a leer. Bueno, yo cuando os estoy grabando esto, porque lo estoy grabando con un poquito de tiempo, todavía no me he hecho el TBR de diciembre. Tengo mis ideas, pero mis ideas son muy locas, en plan de te tienes que leer todo lo que te queda, todos los pendientes que te quedan. No, no va a pasar. Así que bueno, he seleccionado tres que creo que sí que voy a intentar fuertemente que sean mis lecturas de fin de año, pero también digo que dos de ellos son tochos. Entonces, no sé, no sé si esto va a suceder. El primero que os enseño es el Fácil, que en realidad es mentira, el que os voy a enseñar no es, pero más o menos, y es que me compré hace poquito unos libros middle grade de misterio que me parecían perfectos para la época invernal y para navidades y son estos, son los de la colección Winter House, así que yo cuando me los compré dije, ya está, estas son las lecturas con las que yo quiero cerrar el año, esto es lo que yo quiero estar leyendo en navidades y creo que es que es una opción maravillosa. Os lo voy a enseñar en más vídeos durante este mes porque es que me parece una idea brillante cerrar el año con estas lecturas. Este que os estoy enseñando es el tercero que yo tengo en inglés porque pillé una mega oferta, pero el primero y el segundo los tengo en español y bueno, pues al menos uno de estos libritos sí que me gustaría leerlos en invierno. Y ahora ya van los dos órdagos que me voy a echar, uno de ellos llevo echándomelo todo el año y es que de verdad este es uno de esos pendientes en mayúsculas de responder todo el rato a la pregunta de tu gran pendiente, este. Aquí sigue, aquí sigue el imperio final del señor Sanderson. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo hemos llegado a diciembre y yo todavía no me he leído esto? Bueno, pues aquí está. En mi corazón algo me dice que debería leérmelo antes de que acabe el año. mi cabeza lo apoya, apoya la emoción, pero luego la realidad todos sabemos que se puede interponer. ¿Mi esperanza cuál es? Pues que he visto que está en audiolibro. No está en plataformas, no sé por qué, pero en la biblioteca yo he visto que está en audiolibro, o sea que existir existe, este y todos los de Sanderson. Entonces, si consigo apoyarme en el audiolibro, seguramente me sea mucho más fácil conseguir leerlo, porque cuando tengo audiolibro para apoyarme, pues leo mucho más rápido, aprovecho más el tiempo, leo en más momentos, etcétera. Entonces, es por ahí por donde mis esperanzas crecen. ¿Qué pasa? Que el audiolibro en la biblioteca está hiperreservado, pero reservado, lista de espera tremenda. Entonces, es un poco cuando me toque. Yo creo que llevo ya tiempo que la reserva hecha. Bueno, de hecho es que story time. Yo hice la reserva de este libro en septiembre, octubre. Septiembre, octubre. Y me la concedieron a finales de octubre. ¿Qué pasa? Que a finales de octubre yo estaba metida a muerte en el Cozy Win y después venía el noviembre dulce y lo saqué, lo tuve en mi biblioteca, pero me caducó y yo no había empezado el libro. Entonces, nada, pues lo tuve que devolver porque ya digo que hay un montón de reservas, así que no te lo puedes quedar más del tiempo debido. Y volví a reservarlo. Y ahora estoy otra vez esperando la lista de espera. Así que si en diciembre me lo dan, pues puede ser que esto pase. A ver, y si no, igual lo saco como lectura normal sin el audiolibro, pero tengo que ser honesta y decir que eso es bastante menos probable. Y segundo minitochito que querría leerme, en realidad no es tan tocho, pero es que me parece que sí, que engaña. Este de aquí, que me lo compré cuando salió, tengo mogollón de ganas, además las críticas que he oído son muy buenas y pues todavía está aquí, entonces es un libro que me apetecería. A ver, este, el drama, si no me lo leo antes de que acabe el año, pues tampoco, si no me lo leo antes de que acabe el año probablemente sea un libro con el que empiece el año y también estaría feliz, pero quiero que sea de mis siguientes lecturas. Es un asesinato brillante de Anthony Horowitz y es que parece gordote, ¿verdad? A mí como que me impone, pero luego en realidad lo miras y no, o sea, tiene, ¿qué tiene? ¿300 páginas? No, no puede ser. Ah, no. Espera, espera, espera. Es que, bueno, es que no sabemos cuántas páginas tiene. Vale, un momento, es que me está petando la cabeza, claro, yo veía esto muy gordo, te echas para atrás y le saqué 225 páginas. ¿no puede ser? Pero claro, es que se me había olvidado a mí esta movida, que este libro es un libro que es especial porque lleva como dos libros dentro, porque dentro de la trama es, la trama es de una editora que está como corrigiendo el libro de un escritor famoso al que ella edita y por lo visto y por lo visto la trama de misterio está a caballo entre la línea temporal de la realidad de la editora y el propio libro que está corrigiendo y por lo visto vas leyendo las dos cosas, o sea, que aquí está incluido el libro que ella está corrigiendo. Entonces las páginas están numeradas separado. ¿Me explico? O sea, por un lado tenemos la numeración de la novela que está dentro de la novela y por otro lado tenemos la numeración de la novela, con lo cual no se pueden saber cuántas páginas tiene porque tú te pones por aquí en medio y es la página 1. Bueno, tengo muchas ganas precisamente porque creo que va a ser un libro muy original y tengo mucha curiosidad por saber cómo han hecho esto. La premisa número 5 es que si crees que todavía hay espacio para que un libro te sorprenda y pueda ser un 5 estrellas, un libro favoritísimo con estas últimas lecturas. Y yo, a ver, yo a esto siempre respondo que sí porque para eso leo yo. O sea, yo todos los libros que cojo salvo con todas las excepciones los cojo pensando que puede ser mi nuevo libro favorito sobre todo los que me he comprado y los que tengo como pendientes porque por algo los he elegido. Pero este año especialmente creo que tengo librazos entre los pendientes que quiero ir leyendo estas semanas. Entonces, sí, creo fuertemente que este último mes del año alguno de estos se va a colar en mis favoritos o por lo menos va a conseguir las 5 estrellas. Los dos que os acabo de decir creo que tienen potencial. O sea, Brandon Sanderson quizá dudo más pero por lo que me llega de la gente siempre pienso que puede ser un 5 estrellas. El de un asesinato brillante como libro de misterio también tengo esperanza sinceramente. No sé si será favorito pero creo que me puede gustar muchísimo. Y luego tengo un libro aquí que no os lo he enseñado porque tampoco quiero presionarme con él pero le tengo muchas ganas entonces tampoco descarto que pueda ser una lectura con la que termine el año o que me lea este mes y que este sí que creo que tiene un potencial para ser favorito grande. Y es que tengo por aquí pendiente El imperio del vampiro que todavía no me he leído y pues qué decir o sea es que toca todo lo que para mí tiene que tocar un favorito es que tiene un potencial de 5 estrellas muy muy grande entonces sí claramente yo creo que por aquí hay títulos que sí que tienen papeletas para ser favorito o para desbancar a otros favoritos o para ser 5 estrellas o ya no me acuerdo que decía la pregunta pero vamos que sí que estoy entusiasmada con todas las lecturas que me queda por hacer y que aparte de estas que os estoy enseñando tengo otros libros por mis estanterías que también creo que pueden ser favoritísimos y que bueno pues tengo pendiente hacer el TBR real de este último mes del año así que en ese vídeo podréis ver cuáles otros pueden estar compitiendo por ahí y tengo muchísimas ganas este año de ponerme a hacer la lista para el vídeo de favoritos del año la verdad pero bueno eso ya sabéis que yo hasta enero no lo hago precisamente por esto porque yo hasta el último día del año creo que cualquier libro se puede colar en esa lista y terminamos ya con la sexta pregunta que es que si has empezado ya a hacer tus planes de lectura para el año nuevo a ver de forma formal no yo no he empezado con mis objetivos del año ni mis propósitos ni nada de esto así que tampoco he empezado con los retos de los lectores yo esto lo hago al finalizar el año entre la última semana del año y la primera entre la última semana de diciembre que estoy más como pensando ando en las cosas y eso y en la primera de enero es cuando ya me siento y yo me pongo a escribir mis propósitos escribir mis retos y a emocionarme con el año nuevo pero sí que empiezo a tener en la cabeza algunas cositas que creo que voy a querer incluir así como abstractas por ejemplo sé que quiero retarme o intentar leer cosas más concretas en vez de decir quiero leer más de este género o más de no sé qué o bajar pendientes me gustaría hacerme como un listado de cosas que sí o sí quiero leer este año por ejemplo algunas autoras concretamente de las que sé que me quiero leer todo y elegir algunos títulos de este año sí o sí o títulos concretos de este título lo quieres leer no lo tienes que no se te olvide lo lees este año por ejemplo hay algunos que ya están rondando mi cabeza el secreto de Donna Tart Daphne y Morier no quiero que esté más tiempo olvidada algunas cosas así como concretas ¿sabéis? una lista de un reto concreto hecho a medida para mí y luego también tengo en mente que el año que viene quiero que mis lecturas se adapten más a mi contenido ¿en qué sentido? porque esto dicho así parece muy frío como si fuera a dejar de leer lo que me apetece o algo así no es que yo soy muy caótica y me he dado cuenta que yo disfruto más el contenido cuando consigo que tenga un poco de coherencia temática y realmente a mí me da un poco igual a hacerlo así de cara a mis lecturas creo de hecho que lo voy a disfrutar más entonces me gustaría tener más en cuenta el contenido que quiero hacer para ir ordenando mis lecturas no sé si eso me resultará si tendrá sentido si será algo que disfrute pero es algo que quiero explorar y quiero buscar es decir si me apetece mucho leer de tal género porque me apetece mucho prepararos un libro pues hacerlo un poquito de forma más consciente y ver por mis estanterías cuáles tengo ordenarlos y priorizar esas lecturas no sé tengo que ver cómo concretar eso pero esas son las ideas que tengo de momento como veis nada de planes en firme ya os lo contaré porque también me encanta siempre hacer el vídeo de propósitos del año en enero así que enero la verdad es que creo que es mi mes favorito de contenido bueno yo creo que el de todos porque está a mejores lecturas y todo eso pero muchas ganas pero de momento nos centramos en que también me apetece mucho este último mes del año contadme en comentarios cuáles queréis que sean vuestras últimas lecturas vosotras tenéis ya planes para el año nuevo tenéis vuestra lista de favoritos cómo enfrentáis estas últimas semanas con vuestros retos todo lo que os apetezca y como siempre vamos hablando muchísimas gracias por estar ahí os recuerdo como siempre que me ayudáis muchísimo dando like a los vídeos y suscribiéndose al canal si no estáis suscritas o suscritos en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y también tenéis el enlace a mi Patreon por si queréis apoyarme de esa manera y además acceder a un montón de contenido y actividades exclusivas y aprovecho para dar infinitas gracias a todas mis Patreon que me han estado apoyando en estos primeros meses de empezar a rodar este nuevo proyecto esta nueva plataforma mil mil gracias gracias a vosotras puedo seguir haciendo todos estos vídeos y el año que viene más muchas gracias por llegar hasta aquí espero veros en próximos vídeos chao 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 Gracias por ver el video.